Al menos 36 muertos en Chile deja extenso fin de semana de fiestas patrias Al menos 36 muertos dejó la celebración de las fiestas patrias en Chile, que se extendió por 5 días a sueto que aún no termina porque muchas personas se tomaron la semana completa aprovechando que sus hijos están con 7 días de vacaciones informaron hoy fuentes oficiales A nivel nacional hubo 1.332 accidentes, de los cuales 34, fueron, con, resultados de víctimas fatales Falleciendo en estas circunstancias 36 personas, señaló a los periodistas el general Jorge Valenzuela de la zona de tránsito y carreteras de carabineros Lea también, más de 40 fallecidos tras el huracán Florence en Estados Unidos En esta misma línea, Valenzuela señaló que su institución realizó durante estos días 232.000 controles de vehículos 77.000 pruebas de alcoholemia Iniciativa que permitió detectar a 1.279 conductores manejando en situación de ebriedad Precisó que la cantidad de fallecidos coincide con la de 2012, año que tuvo la misma cantidad de días de celebración de fiestas patrias Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram Ingresa al link www.https.me.globovision.oficial y dale click a unirme Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter ¡Suscríbete al canal!